Nunca reconozco, nunca lo estuve aquí tan cerca En la mente, no me da cuenta Siempre cantando acertarte y no buscando en otra parte En la mente, no aceptarte como tan bueno tratarte Si aceptarte y no bro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.